Aquí probando un juguillo Remember me Bien Pulsa Start o Intro Es lo mismo, sin de acuerdo Y vamos a intentar, bueno aquí yo tengo varias partidas No veo el cursor, simplemente solo me voy a seleccionar partidas sin comenzar Pues vamos a empezar, salas no gastanol, el 77% Esto fue cuando lo jugué, que me lo termine, fue random plus 13, lo pone arriba la fecha Y no, vamos a elegir Partida mal Eh, opciones Eh, ajuste del juego, vamos a primer video a ver que tal estaba este puesto Resolución 1080-120, superunificación vertical sí Eh, muestreo sí, esto es alto, alto Al máximo Vale, esto Nada, alto es lo más grande, es lo más alto Vale, lo más que se puede Vale, valores predeterminados Nada, pantalla completa así Salimos Sonido, voy a dar sonido para que se oiga mi voz un poco mejor Eh, y idioma de las voces, vamos a intentar Si tiene español, mejor que mejor Vale, eh, volumen, vamos a ponerlo al... No, yo creo que al 70 y da bien Vale, yo creo que así da bien Los efectos y demás, pues ya no creo que al bajar el poco me generar se baja todo Eh, todo esto para que mi voz se oiga bien, ¿sabes? Y eso, vamos a... Ahora acabo de dibujar las películas que se me imagino que me da menos ruido Pero claro, la torre mía hace un poquito de ruidillo por los ventiladores Eh, pero... Espero que se oiga lo menos posible Y nada, vamos a... A iniciar la partida A ver qué tal partida nueva por supuesto Y... Esto ya es la dificultad, creo, sí La dificultad, bueno, no la voy a poner ni fácil ni la normal Vamos a ver lo normal, que cómo está Al hundirse el bote Fui la única refugiada que alcanzó la orilla Sostuve la mano de mi marido hasta el último instante Sigo sintiendo las uñas de sus dedos clavándose en los míos La primera noche, cuando dijo, compartamos los recuerdos Me dio un poco de miedo Pero él sonrió Y accionamos juntos el interruptor Y entonces... Lo sentí todo Por primera vez Viví todo el amor que él sentía por mí Era tan cálido y fuerte Que casi dolía En los últimos tres años Cada día ha sido el primero Aquel día hacía mucho calor Las calles apestaban a plásticos quemándose Crucé a pie la ciudad junto a los demás niños Hasta que todos estuvimos fuera de París Nadie disparó La guerra había acabado No sé si tendré el valor de darle estos recuerdos a mi hijo Pero me tranquiliza saber que todos son seguros e inofensivos Gracias a mi Sensen Elijo recordar los momentos importantes de mi vida Los buenos y también los malos Gracias a mi Sensen Mi marido sigue vivo Aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Bueno a fin de cuentas Esto yo creo que es una empresa futurística Del año 2084 ponía ahí creo Que se dedica a guardar recuerdos Y dártelos cuando tú los necesites O demás creo yo Pero bueno... La cosa no es tan... Tan simple Hay que investigar a ver Digo yo no sé Vamos a ver... El juego este me lo jugué yo hace tiempo Y... Creo que sí Tanto te pueden pintar los recuerdos Como te lo pueden poner Y en este caso parece que se los están extrayendo, ¿no? ¡No! 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 Memoria de paciente borrada Sensen espera nuevo contenido inmortal Buen día ¿Me puede oír? Perfectamente ¿Cómo se llama? Nelene ¿Qué año? ¿Qué has dicho? Nelene Vaya... Vaya... Eso es nuevo No hay problema Borraremos esos últimos recuerdos ¿En qué año estamos? Yo... Es 2084 Dígame, ¿sabe dónde está? No... No tan resistente al fin y al cabo Gracias por su cooperación No... Qué cabrón es, macho Joder Doctor Quay Sí Este sujeto muestra cierta resistencia Completa los protocolos de sustitución y luego envíamela Yo borraré sus últimos obstáculos Sí, doctor Me acuerdo Bueno, esto me imagino que la primera misión hacía ahora cuando empiezo será tipo tutorial para enseñarte cómo se maneja y demás Y claro Con su hito correspondiente para que sepas de qué va el tema y todo el rollo La cuestión es que me quitaron los recuerdos Y por lo visto, al tío le parece mal que me acuerde del nombre Lo que querían era borrarlo todo, dejarlo en blanco Buen día Buenos días, ¿verdad? Deja de la cabeza, por favor Gracias, póngase en pie Vea, tipo tutorial Capcom presenta Por favor, siga la primera en la casa de su siguiente asignación Entonces no llegamos Avance Yo no... No lo recuerdo No hay que hacerlo No hay que hacerlo No hay que hacerlo Bajo en el hogar Mi amor Lo recuerdo Ay, lo recuerdo Todo lo recuerdo Todo lo recuerdo Por favor, siga la primera vez No hay que hacerlo No hay que hacerlo Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. Siempre, sí. Díaz. Avance. Vaya manera de borrarle los recuerdos a la gente macho. Avance. Muy bien. Mili. ¿Puedes oírme? Sí. Van a limpiarte el cerebro, Mili. No dejes que lo hagan. Tengo que crear un desvío. Cuando te lo diga, ponte en marcha. ¿Quién eres tú? Soy la voz que tienes que escuchar si quieres vivir. Venga. Hecho. No me dejes sola. Me voy hacia Andy. Por favor, guarde la fila y espere su turno antes de sentarse en la silla. Ahora. No me dejes de sentarse en la silla. No me dejes de sentarse en la silla. No me dejes de sentarse en la silla. y ahora pacientes sin vigilancia en área restringida unidad coactiva desplegada por favor el pasaje a tu derecha tomalo pues no me acordaba de como era esto o sea la forma es que tienes que ir interactuando pero no de momento no es que me deje ser libre a mi que me deje jugar como yo creo vale pues nada seguimos para acá ¿dónde estoy? vale ahora está interactuando solo ya casi estás métete en un ataúd rápido para que me deje como muerta me imagino yo que es así que si no lo haces sencilla escape perfecto yo espero dios rollo el robo eh dios mío yo lo había jugado pero no me esperaba el robo ese tan grande detrás me iba corriendo ¿viste? dios nilin ¿estás bien? no tengo que salir de aquí sácame de aquí ahora tranquila me llamo edge tienes que confiar en mi hermana lo hice hermano y ahora estoy atrapada en un ataúd debo prepararte para lo que te espera ahí fuera el enemigo es Memorais una corporación que ha digitalizado y comercializado recuerdos lo llaman tecnología Shenzhen y el mundo es adicto a ella ¿me sigues? sí tú eras una cazadora de recuerdos nilin la mejor otros simplemente saquean recuerdos pero tú puedes remezclarlos y sobre todo eres una errorista como yo ¿por qué me han hecho eso? eras una luchadora revolucionaria y mi mejor agente todos luchamos para que ninguna empresa cree un monopolio con todos los recuerdos humanos pero fracasé fuimos rodeados y arrestados todo esto es muy interesante pero tengo que salir de este ataúd ahora la corriente te llevará al slam 404 una vez llegues te contaré mi plan Dios cazadora de recuerdos me querían borrar los míos para para supuestamente que dejase de trabajar de esta manera eso es lo que más o menos se entiende ya se ve bien del 2013 es el juego este no me acordaba que se viera tan bien y estos quienes son escucha Johnny llora que feo que feo hermano ¿vivo? puño y uñas dolor dolor temor pérdida 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 hermana carne ¿qué tal amiga? no formo parte de tu tribu ¿es eso? ¿y ahora? a ver W espacio para esquivar ¿no? no quería luchar contigo tienes que hacerlo Nily esos tipos te matarán usa tus presas y ahora vale tabulador para el menú del sensor vale pulsa intro para para a ver para para entrar al laboratorio del combo vale pues no sé cómo apretó intro vale a medida que avanza va desbloqueando los movimientos de combate olvidados llamados present vale tus combos a la izquierda se personalizan los present desbloqueados y a la derecha importante la primera ranura del combo no se puede personalizar la segunda de botones de un combo está predeterminada o se puede cambiar vale los present de potencia provocan mucho daño úsalos para realizar un ataque contundente vale ejecuta un combo de tres golpes con los dos present de potencia que Neely ha recordado vale arriba abajo derecha izquierda intro va papá venga vale por dios no sé si dice bien pero y ahora tres golpes y ahora espacio vale de momento la cosa va bien y solo creo que es un golpe o dos pero ¿qué son? Lippers miserables condenados a pudrirse en las profundidades de Neoparís miserables más bien monstruos son los hijos abandonados de nuestra era Shenzhen humanos como tú y como yo pero convertidos en sombras de nuestra vergüenza algo que debemos temer otra justificación para la causa erronista ¿Quién está ahí? ¿Otro? Pues gráficamente creo que se ve bastante bien vale me imagino que aquí podré coger vida azul gracias ok tienes que salir de ahí ve a buscar a Tommy migraña le he dicho que has vuelto con nosotros ¿Quién? tiene un bar en lo alto del slam 404 sube y sal de este basurero yo te guiaré hacia donde debes dirigirte a ver si se ve otra vez no no se ve igual vale supuestamente puedo subir por ahí pero vale la enemiga dice hijo de puta vale tiene un estilillo típico Tomb Raider ya para allá abajo un dios ahí ¿no? vale no deja interactuar con nada más bien esto es todo a ver historia de Neo París para salir de aquí hay que subir ¿quién es ese tal Tommy? Tommy era tu amigo un escazador de recuerdos que sigue siendo fiel a la causa su bar está en un buque de carga no son ustedes pero hay un movimiento aquí que llama la atención ¿no? el slam 404 el leaking brain no tiene cantidad lo hicieron bien espérate espérate aquí no hay vale tía aquí no hay nada sí y si hay lugares interesantes en el Neoparibale ya iremos más adelante gráficamente para mí espectacular tiene un estilillo al cyber porno la ciudad me refiero 2084 2037 estamos más o menos en la misma más o menos en la misma época creo yo parecido a cyberpong tiempo futurístico así todo no me digas a ver cala están cortas las partes lo que tiene este juego que la cámara cada vez que haces algo te lleva más o menos por el sitio que tienes que ir es un poco no te dejes interactuar con nada un errorista ha dejado el recuerdo de donde se encuentra un elijo para que lo encuentre vale estudia la imagen detenidamente y encuentra la zona indicada en tus alrededores vamos a ver vale supuestamente aquí viendo la imagen estoy viendo como una puerta y vale y donde es eso mira este ni me había fijado vale es aquí es aquí yo mirando está mirando otro lado me tiré ja qué ris no había que venza sí hombre sí vale esto ya lo hice ya venga vale hecho hay que fijarse bien porque ah vale que puedo saltarse acá vale ok y ahora pelea aquí ¿no? ya está volador laboratorio vamos a ver que tal vale supuestamente intro vale vale la vida la vida me 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 esbuta bueno yo creo que te va subiendo la vida cada vez que lo matas te dan ahí una pero a ver ahora tenemos que subir por ahí no hay nada por aquí que se pueda coger de momento el bug va perfecto no por aquí viene creo a ver déjame mirar otra vez no vine por ahí vine por ahí ahora me tengo que ir por aquí vale vida aquí gracias mi vida es peor pero pero pásate por mi local es leaking brain porque a la miseria le gusta la compañía la verdad que los gráficos están vale 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 para que no puedo salir pero tampoco hostia nueva llave disponible esto no se lo que es dice han alcanzado un umbral de pmp y ya hay presen disponible para desbloquear vamos para allá a ver que presen es supuestamente vale aquí present no se como una llave ah vale esto vale y ahora pues ponemos aquí porque bueno ya le iremos cogiendo el rollo a esto de momento estoy vale arriba al lado de esto tiene que haber aquí 2 de 5 dios gráficamente está muy guapo se ve bien uno fuerte a ver a ver que hacemos con él ella se baja con dos cojones ahí pim pam no hay problema dolor 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 no soy no soy la chica que buscas dios solo soy una chica no no esco no esco oh f oh oh f él fey oh 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿Más peña? ¡Joder, macho! No, no. El desarrollador se vuelve mucho más fuerte cuando hay otros Lepers cerca. Derrota a los Lepers. Vale, o sea que hay que matar a los coñitos primero. ¡Enfrentame! ¡Venganza! ¡Derocha, bruta! ¡Masacre! 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 ¡Hostia! A ese, ¿no? Cabezona. ¡El otro! los combo un poquillo lioso los leepers serán ciudadanos y te creeré vamos muévete tom y te espera en el líquim brain a ver orientativo para dónde van de bandera por aquí aquí hay grieta dure vares dure vares A veces meten unos tironcillos rarillos Pero es malo tipo Se han convertido en miembros productivos de la sociedad El proyecto reconversión de Memorize Respuestas humanas a peligros bárbaros Ciudadanos de Neoparís Neoparís Atento con eso Parece un Cyberpunk 2077 Me lo imagino así pero poder libre, mapa abierto Cruza el mercado flotante hasta ese almacén Es un atajo al bar de Tommy Vale, pues vamos al bar de Tommy A ver, ¿por dónde es? Cualquiera entra en este vestido Me parece que esta no es la tienda que estás buscando No me dejes interactuar con nada, ¿eh? ¿Crees que tienes el presupuesto? Sí, hombre, sí, también hay... A ver, ¿qué tienes por ahí? Mira, tiene mejillones Beberechos, pescado salado Calamares en salsa Va, tiene de todo aquí, mija No, mija, estoy buscando a coleguillas No, mija, mija Ve a otra parte Todo Bufet libre, dice ¿En serio? ¿Me da como lo que? Este tiene lo mismo que el otro No se le ocurrieron mucho los de... Cambiado los platos Te copiaste de la chiquilla aquella del principio, mija No estoy interesado. Vale, supuestamente hay una cajita. ¿Qué haces tú aquí, mija? ¿Qué haces tú aquí? Ahora señores, miren las narquillas, cómo se las mueve el pelillo a la tía. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un mafioso. Dios, vaya potencia. ¿Qué era esa cosa? Es una buena señal. Con tiempo recuperarás otros recuerdos. Casi has llegado. Sigue a los drones voladores de Tobi hasta su ba... No. 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 Que dices, por Dios Quédale espacio para saltarme Me cago en todo, tío Se me fue la pelota, ¿eh? Dios Sí, sí, un atajo que te cago Un susto de cojones, no me jodas, macho A mí también se me ocurre saltar Qué precavido soy Alto voltaje, va, va, va Ahora sería lo ideal Adiós Qué buena la gestión es esta de que no te las espera y... Ya no hay marcha atrás Y tienes que correr a fondo Está guapa, está guapa Ahora es abajo, arriba Pulsa el botón derecho del ratón El ratón Ysters Por fin, el Licking Brain. Este es el CYBERPON, ¿viste? A ver dónde está la caja esa. Vale. Ahí está la cara. Ahí está. Bien. Ya, ya. Tampoco tú eres el mío, feo. ¡Ve a llorar por ahí, Bob! Hombre, la textura está un poquito... Lo sabías, ¿eh, Tommy? Pero, eh... Escenarios y demás. No, no temas. ¡Vaya! ¡Edge lo consiguió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí, cariño! ¡Nilin, parece una eternidad! Lo siento. No tengo recuerdos tuyos. ¿Realmente no puedes recordar mi cara bonita? Lo siento. Mierda. Mierda. En fin. Todos perdemos algo en la guerra. Pero eres libre, querida. Y eso es lo importante. Creo que... me he perdido. Lo primero es lo primero. Vamos a liberarte de esas correas. Vamos. Buena suerte que te cogiesen en tu día libre. Esa es Nilin al cien por cien. Muy por encima del modelo que solía utilizar. No lo sé, hermana. Tú eres la única que puede usarlo. ¿Pero qué te han hecho? Allí, en la Bastilla. Y no como tú. Tuve que quedarme durante todo el programa. ¡Bien! Puedes cambiarte. Tu traje de combate está en la taquilla. La chaquilla, ¿eh? Está curiosa. Pide otra, mijo. Ya te acabo, ya. ¡Bob! ¡Sal de ahí! ¡Llamaré a Johnny! ¡Gracias! ¡Gracias! Es que los nativos tienen memoria de pez. No hay peligro de que él te entregue a Olga Sedoba. ¿La caza recompensas? ¿Es peligrosa? Decidida. Pondrá patas arriba el slam para atraparte. No solo atraparte. Cerebro de rata. Casi sin tiempo y ya funciona. ¿Nilin? ¡Nilin! Esto es por ti, David. Vale. A ver qué coño es esto ahora. Ni me acuerdo de nada. Un tal David. Memoria de Olga. Hace tres horas. Otra fusión de memoria. Otra fusión de memoria. ¿Y ahora? Esto es por ti, David. Ah, vale. Sí, son recuerdos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Esta transfusión memorial podría curar a su marido, señora Sedoba. Los recuerdos compartidos y felices tienen un efecto muy positivo en los pacientes. El síndrome que padece su marido es el clásico exceso de supresiones memoriales. Dependencia aguda de activadores mnemotécnicos externos. ¿Mayor riesgo de identidad flotante? En resumen, la destrucción inevitable de una personalidad ya fragmentada. Toma. Estas endorfinas deberían lubricar el proceso y facilitar su receptividad para la transfusión. Vamos, David. Recuérdanos. Recuérdate. Transfusión memorial completa. Tranquila. El NINFEA es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales. Todo se arreglará. A su tiempo. Sí, por supuesto. Bien. Los resultados iniciales son esperanzadores. Hay que programar más tratamientos. Muchos más. Es un proceso extremadamente caro. Sigan, Dr. Quaid. Puedo costear el tratamiento. ¿Qué es lo que ha costado? No. 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 memónico puedes mantener cruzado al izquierdo del ratón para rebobinar deprisa ¿vale? vale, espérate, ya más o menos espérate, si has encontrado un fallo pulsa E FEA es el mejor hospital para el tratamiento de afecciones memoriales todo se arreglará yo creo que eso no es a su tiempo yo me acuerdo que había que hacer algo de la pistola, de la máquina, de la jeringuilla cambiar líquido, algo los resultados iniciales son esperanzadores hay que programar más tratamientos muchos más es un proceso extremadamente me lo puedo dar para atrás no tengo que esperar a que termine y volver a darle para trabar rebobina dice encuentra la no, pero es que esto no dice puedes observar los fallos es el vale Dios, qué rollo el síndrome que padece su marido es el clásico exceso agudo estimadores espérate, espérate el día de lo que es que me lo que yo me he y Vale, ahora sí es rojo líquido Estas endorfinas Deberían lubricar el proceso Y facilitar su receptividad Para la transfusión Taquicardia Qué extraño Doctor, ¿qué ocurre? Solo está un poco nervioso No pasa nada Intente concentrarse en recuerdos agradables Vale, eso lo dejamos como está Y le quitamos la pulsera A ver si puedo hacer las dos cosas a la vez Recuerda Ninfea es el mejor hospital para entrar Calma Tranquilo Ninfea es el mejor hospital para entrar Ninfea es el mejor hospital para entrar Nada, rebobina, lista Tenemos que hacer que lo más te vale Vale, esto se lo solté Y no No Los recuerdos compartidos y felices Tienen una Tienen un efecto muy positivo Los pacientes El Sinkepa es humana El clásico peso de sesión memorial Depecia aguda De colores De cosernos Mayor riesgo De identidad flotante En resumen La destrucción Inevitable De un Para la fusión Vamos David Recuérdanos Recuérdate Tranquila El Ninfea Es el mejor hospital Para el tratamiento De afecciones ¿Qué es? Tratamiento De afecciones Memoriales Todo se arreglará A su tiempo Sí Por supuesto Bien Los resultados iniciales Son esperanzadores Hay que programar ¿Qué cojones? Vale Yo le solté la mano La volví a amarrar Le cam... Vamos David Recuérdalos Recuérdate Niño de las nubes ¿Por qué te arrastras? ¿Qué? Las moscas Me comen Las moscas Me odian Dios Vale Aquí estamos complicándole Basura ¿Cómo es posible? Toma mis ojos Sucio Degenerado No ¡Muere! ¡No! 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 Bueno, si me cuentas Lo que queríamos lograr Supuestamente, que ya lo entendí Es, cuando estás peleando con alguien Pues te metes en su mente Investigas el por qué te quiere matar Y ya sabía que por qué era Porque quiere la recompensa Para salvar a su marido Pero como ahora el recuerdo que tiene Es que el marido está muerto Pues Qué bueno, qué bueno Sí señor, claro Porque yo te lo cambio ahora mismo Porque me querías matar, sosorra Vaya, a menudo cambio Quiero decir, un buen cambio Para todos Sí, sí Menos mal que no sabe que fui yo El que le cambió el pensamiento Del guante ese que tiene O lo que sea, ¿sabes? La última vez que te detuve Eras joven y muy rápida El hecho de que no estés en mi lista No significa que seamos amigas Tranquilo Cancelaré el fin de semana romántico para dos Pero Nílin tiene una cita con la alta sociedad Y la ruta está fuertemente vigilada ¿Se te ocurre alguna idea? Tengo más que simples ideas Lo que digo yo Esa es la Nílin que conozco Mágica Nadie puede hacer lo que haces tú Primero me golpeas ¿Y luego arruinas mi negocio? ¿Quieres una relación amor-odio? Pues la tienes Lo que sea, estamos perdiendo tiempo Interesante el juego Gracias, Tommy, de verdad Tranquila, Tulsura Edge tenía razón al confiar en ti ¡Todos confiamos en ti! Yo también Pero creo que esto ya lo vamos a dejar Para el próximo capítulo O la próxima grabación que haga Buenísimo La verdad, buenísimo Y señores Esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo Continuamos la historia de... Lili Tal vez pueda parecer amnesia Pero los riesgos que han corrido Tommy y Edge Para liberarme confunden mis sentimientos Ahora quieren que castigue a los privilegiados de Neo París Edge habla acerca de una misión clandestina Llevar a cabo en el centro de la confortaleza Saint-Michel Un despertar brutal para este distrito de alta seguridad Preparándolo para la semilla de la revolución ¿Y por qué no? Aunque su lucha es legítima Es su amistad la que ha estado aferrándose a mis pensamientos ¿Por qué me borraron la memoria a mis enemigos? ¿Soy realmente tan peligrosa? La verdad que la silueta de la protagonista Dito sea Dios Del poder que tanto les asusta a ellos Y a mí también El poder para apoderarse de alguien son Sus recuerdos Dobligándolos a mi voluntad Para reescribir su historia Ser Dios Sí Pensar en ello hace que me tambalee Prácticamente sí Esta capacidad es realmente quien fui una vez Tengo que volver a descubrir lo que me robaron Debo dominar este don Bueno Este episodio 2 lo dejamos para la próxima Hasta luego Chaito pues ¡Suscríbete al canal!